estaba mostrando su nueva novia que que estaban compartiendo en un restaurante de puerto rico la isla del encanto el video donde los que están en youtube pueden ver el video los que están en radio solo pueden escuchar así que crazy mostró su nueva novia en puerto rico y a raíz de eso no se para ahí el juidero aquí viene sandra berrocal su expareja y sube una audi miren la imagen ahí los que están en youtube la imagen una audi dios mío que yipeta le sube sandra berrocal al parecer que su nuevo novio supuestamente le regalo le regala yipeta y flores a raíz de todo eso también viene crazy design publica lo siguiente en su cuenta de instagram los que están en youtube lo están viendo crazy design publica en su historic nadie es más detallista escuche bien nadie es más detallista que un escuche bien escuche nadie es más detallista que un malo guau y flores y le pone un emoji sonriente acascajada ahí eh pero bueno los comentarios de internautas acabaron tanto con crazy y tanto con sandra berrocal así que bueno todo eso surge con su nueva novia ahora están ellos en tú me dices yo te digo eh en chisme en las redes sociales no se para todo ahí bueno sandra berrocal y crazy design con su nueva novia y sandra berrocal con su nuevo novio que le regala yipeta y flores pero bien eh muchos dicen que mejor me quedo con el que le regala flores y yipeta otros dicen eh que mejor no aguantar cuerno bueno esos son los internautas los sonidistas que están en el sonido radio los comentarios activos eh entonces el sonido radio el sonido radio show el sonido radio el sonido radio Gracias.